El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Eric Juhans Wiesel, hizo un llamado a los 217 presidentes municipales para que sometan a todos los elementos policíacos a pruebas de confianza a fin de mejorar el servicio y así evitar actos de corrupción. Dijo que las autoridades municipales deben de prioritar la dignificación de las corporaciones policíacas a fin de mantener a Puebla como un estado seguro. En la entrevista consideró que las policías municipales en general cuentan con elementos que son buenas gentes y con vocación de servicio pues duelan por la seguridad de las personas. Sin embargo, insistió en que se debe de hacer la depuración respectiva para fortalecer a este sector. Trato de recordar que este lunes el gobernador Rafael Moreno Valle instruyó al edil de San Andrés Chorula a Leóncio Paisano someter a todos los sentidos policíacos a pruebas de confianza y verificar sus declaraciones patrimoniales como una manera para mejorar el servicio. Para Puntual informó Aarón Martínez.